Truco, Truco, el Rincón, vaya, hito mayor, desde Colombia con sabor. Un sabio que estaba oyendo, esos sabios que me lo, te digo no traigas trucos, no es el patruco que eres, truco, tu, cutu, te que truco tu, no es el patruco que eres tú. No es el patruco que eres tú, no es el patruco que eres tú, no es el patruco que eres tú. Haciendo ser ciego como Mr. Pabón, no es el patruco que eres, te va a venir a castigar el viejito como es el patruco que eres, te va a pegar con la espalda como una pareja, no es el patruco que eres tú. Y si me da por un bajo, te juro que apaga una luz, no es el patruco que eres tú. Por eso ahora ciego el revuelo, no es el patruco que eres tú. Haciendo ser ciego como Mr. Pabón, no es el patruco que eres tú. Haciendo ser ciego como Mr. Pabón, no es el patruco que eres tú. Haciendo ser ciego como Mr. Pabón, no es el patruco que eres tú. Haciendo ser ciego como Mr. Pabón, no es el patruco que eres tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!